Ahora viene Oroná, la levanta bien ahora, tocando para Alegre, Alegre con la pelota. Se viene Alegre, Alegre, atención, giró Ábalo, Ábalo, Ábalo... Gol de San Carlos, giró Ábalo, la clavó al pal izquierdo del arquero Mitre para poner el 1 a 0 y en el global el tercero. 3 a 0 en el global, tremendo gol, giró solo. Para darle abajo el pal izquierdo y ahora complicar más la clasificación de Doxod. 1 para San Carlos, 0 para Doxod, Gallego. Le queda Alegre, lo busca Ábalo, pelotazo filtrado para que llegue Portillo, corre, se tira. No le va a cobrar la falta, la dominola tiene, si toca está, si toca está, si toca está... Gol. Gol. De San Carlos, de San Carlos, de la Villa, del Cele. 2 a 0, gana este encuentro, sepultando ya prácticamente la chance de que Doxod pueda pasar a la final. Está 4 goles arriba en el global el Villero, que en esta tarde de visitante le gana 2 a 0 a Doxod. Y enterate de toda la actualidad del Villero, de todas las actividades deportivas y prepárate para la final. Lugones, que toca a Braportillo, de cabeza, gol. Gol de la Villa. Gol de San Carlos, de San Carlos. Sí, el tercero. Llegó el tercero para el Celeste contra un Doxod ya agotado, ya cansado, ya sin chances. Marca el tercero, Samuel Portillo, de cabeza, después de un excelente toque de Alejandro Lugones. Amplía el resultado, 5 a 0 en el global la Villa, cuando el árbitro pita el final, no adicionó mucho. Se terminó el Villero finalista.